El Evangelio tomado en San Marcos Muy feliz domingo y cuando ya estamos en este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, escuchamos el Evangelio tomado en San Marcos en el capítulo 10 del versículo 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús uno fariseo y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les le hice tu nombre divorciarse a su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acto de divorcio a la esposa. Jesús le dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos Dios los hizo varón y mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Por eso lo que Dios soñó que no lo separe el hombre. Ya en la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los bendijera. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver esto Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. Después los abrazaba y los bendecía imponiéndole en las manos. Palabra del Señor. Estamos en este mes de octubre, mes de la familia, y el texto de hoy apunta directamente al corazón de la vida familiar. Este cuidado que hay que tener unos con otros. Una llamada a perseverar en la fidelidad, en la fidelidad en el amor. El matrimonio, primero, como un don de Dios, una institución elevada por Cristo a la dignidad del sacramento, una institución que sigue siendo válida en nuestros días, aunque a veces hay quiebres, hay divorcios, hay separaciones, sin embargo, sigue siendo una llamada que el Señor hace, una vocación para perseverar en el amor. En ese aspecto la vida matrimonial sigue siendo este don maravilloso para cada uno de aquellos que se sienten llamados a construir la vida junto a otro, decidiéndose el uno por el otro, y como se lo promete en el día de su matrimonio, estar en lo favorable, en lo adverso, en salud y en la enfermedad, una decisión que tiene que ir perseverando a lo largo de todos los días y ser repetida permanentemente. Una decisión que partió un día, pero que a lo largo de la vida tiene que irse renovando constantemente en este amor para poder también avanzar juntos en el camino. Pero también somos conscientes de que hay veces que hay crisis matrimoniales, momentos en que los matrimonios, por distintos motivos, tienden a quebrarse, a separarse, bueno, animarlos ahí también a seguir construyendo la vida de familia, a seguir construyendo estos espacios de cuidado. Y aquí viene lo segundo, la familia es un don de Dios y por lo tanto en ella hay que custodiar la vida. Son santuarios de la vida donde también hay que proteger al más desvalido, al más inocente, hay que proteger a aquellos que son más ancianos también. Y en el fondo la familia es este don de Dios en el cual nosotros nos desarrollamos como personas. Por eso, hoy día más que nunca, el Señor nos invita a esto, a cuidar, a cuidar. Y de hecho, al final del Evangelio, aparece esta bendición a estos niños. De hecho, los niños se gestan en los vientres maternos y todos nosotros estuvimos hundidos en el vientre de nuestras madres. Los vientres de las madres deberían ser los lugares más seguros del mundo. Hoy día, lamentablemente, con esta promoción del aborto, esos lugares que deberían ser custodia de aquellos que no se pueden defender, son amenazados. Y de hecho, tenemos que seguir apostando por la vida, apostando por aquellos que son inocentes y que van desarrollándose ahí, en esos lugares, en esos vientres maternos, para que puedan nacer y crecer. Pero también, por otro lado, custodiar la vida de aquellos que son adultos mayores, donde también tienen que morir con dignidad, donde también hay que acompañarlos hasta el final, donde también, en nuestra casa, tenemos que valorar. De hecho, creo que hoy día el Evangelio nos invita justamente a esto, a perseverar en la fidelidad, por un lado, en este amor, a cuidar de los que son más desvalidos, los que están ahí en el vientre materno, los niños que son inocentes, aquellos que están creciendo, y cuidar también a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, valorarlos porque han entregado su vida. Tenemos una tarea enorme por delante. Cuidemos de nuestra familia, amemos a los que están con nosotros, animémonos mutuamente en el camino, y para los esposos, perseverar en la fidelidad. Que tengan un feliz domingo, y el Señor les acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias!